El Centro Comercial Agropecuario tiene más de 30 años desde que abrió sus puertas a los comerciantes, ayudando en esto a la economía del Estado. La alcaldesa del municipio capital, Tere Jiménez Esquivel, en coordinación con los empresarios del agropecuario, se llevará a cabo el reencarpetamiento de asfalto en la calle Arnulfo M. Valdés y Cereales. Esta será la primera etapa, ya que este proyecto se tiene planeado para todas las calles del Centro Comercial Agropecuario. Y bueno, pues nosotros del directo municipal es de donde estamos haciendo esta inversión en conjunto con los empresarios de aquí del agropecuario, en donde se va a invertir 5 millones de pesos y posteriormente también ellos invertirán 5 millones de pesos y bueno, vamos a ir trabajando para que primero, la primera etapa es el del asfalto, posteriormente vamos a invertir en cámaras de seguridad. El secretario de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes, José de Jesús Altamira Costa, mencionó que se tiene planeado el reencarpetamiento en todas las calles del agropecuario, junto con rampas para discapacitados, alumbrado público y cámaras de seguridad, con una inversión de 24 millones de pesos. El proyecto, la alcaldesa instruyó que fueran únicamente dos vialidades, porque estamos hablando que son casi 24 millones de pesos lo que se requiere. No es únicamente el mantenimiento de las vialidades, el objetivo es cambiar luminarias, el objetivo es darle una seguridad a la población que utilizamos desde el área de lo que vienen siendo las piedras, donde esta techumbre tiene muchos años y no se le ha dado mantenimiento. Al cuestionar a los propietarios del agropecuario sobre si esta obra es benéfica y no les podría afectar en las ventas, ya que la calle Arnulfo M. Valdés permanecerá cerrada durante cinco días. Bueno, en mi opinión creo que es muy bueno, porque la calle ya está muy maltratada y de esa manera, aunque por cinco días van a estar cerradas las puertas, va a ser muy benéfica para todo el centro comercial, además de que es la calle principal, entonces con eso nos va a ayudar muchísimo. Sí va a ser perjudicial porque los tiendes están acostumbrados a llegar, estacionarse y comprar cerca y con la puerta cerrada van a buscar en otros locales, ¿verdad? Bueno, se pretende que esté abierta al peatón y de esa manera pues siga habiendo movimiento de comerciantes. Hacía falta que remodelaran todo lo que es el pavimento, es una situación que afecta a los vehículos, van a reencarpetar nuevamente todo lo que es el centro comercial para beneficio de todos. Es muy positivo y qué bueno que se toman la molestia los políticos que están actualmente gobernando como para que cumplan sus promesas. Solamente son cinco días y es nada más una sección, va a haber entrada por la calle de Uva que está de aquí al frente y por el lado izquierdo de Arnulfo Valdés va a haber acceso, no es difícil que podamos seguir vendiendo. Con edición de César Guzmán, para Informativo 8 TV Aguascalientes, Juan Miguel Villalobos de Luna.